Música Por eso estamos hoy aquí en la unión cívico-militar un mismo pueblo con y sin uniforme, una misma vocación, un mismo destino, una misma tarea nos convoca hoy la defensa de la patria, esta patria de Bolívar, de Miranda, de Rivas, de Sucre una patria que se respeta carajo, una patria de hombres y mujeres libres vamos a caminar como una sola, como uno solo por populosas parroquias, el valle y coche hasta el poliedro lo hacemos unidos bajo este hermoso sol con la confianza y la certeza de que esta unión cívico-militar indestructible ha de disuadir a cualquier confundido a cualquiera que imagine que esto no es una patria a cualquiera que imagine que este no es un suelo sagrado hoy comienza la movilización a nivel nacional de todo el pueblo todo el pueblo en arma, su fuerza armada nacional bolivariana unidos para la defensa integral de la patria así que hoy es un día significativo, muy especial porque aquí se evidencia la genuina expresión de la unión cívico-militar con la presencia de nuestro pueblo y la fuerza armada ellos se creen que nosotros no vamos a defender a la patria y sepan los John Kerry, Obama, lo que sea estamos bien preparadas las mujeres, rodillas enteras y pusidas en manos Venezuela se respeta, no podrán venderse a Venezuela ni con las mujeres venezolanas ¡Hasta la victoria siempre!